Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié hacía soñar No era tan raro verla en el jardín corriendo atrás de mí Hola, ¿qué tal? Estraigo me va a extrañar de Noel Vamos a comenzar con la introducción que viene siendo la siguiente Es muy fácil ¿Ok? Lo vamos a hacer dos veces de esta forma Y después Ok Ok, ahí en sí Y después La Y terminamos así ¿Ok? Tocando un Si mayor Y después lo tocamos así ¿Ok? Y el La lo mantenemos Entonces empezamos con el verso Cada mañana Empezamos en Mi mayor ¿Ok? Ok, aquí vamos a hacer el Mi mayor Y vamos a tocar La mayor Ok, de intermedio, de paso ¿Ok? Tocamos La mayor de paso Y regresamos a Mi mayor Y ahora Y ahora Cada palabra que le pronuncié Hacía soñar Ok, aquí Cada palabra que le pronuncié Tocamos primero La Y después Si mayor Que le pronuncié ¿Ok? Ok, tocamos Si mayor Con bajo en La ¿Ok? Cada palabra que le pronuncié ¿Ok? De que le pronuncié Hacía soñar Tocamos ahora Sol sostenido menor Y Tocamos este Fa sostenido Y Hacemos una preparación Para un Do menor ¿Ok? Ok, ok Y tocamos Lo menor ¿Ok? Entonces sería Cada palabra que le pronuncié Hacía soñar ¿Ok? Ahora No era No era raro Verla en el jardín Ok, aquí La mayor No era raro Verla en el jardín Tocamos aquí Tocamos aquí este acorde Así alguien sabe cuál es Por favor, coméntenlo ahí En los comentarios Es así Corriendo atrás ¿Ok? ¿Ok? No era raro No era raro Verla en el jardín Corriendo atrás Aquí tocamos un Re mayor Re sostenido mayor Pero le vamos a añadir este Este Do sostenido ¿Ok? Verla en el jardín Corriendo atrás De mí Aquí vamos a tocar Sol sostenido menor Y hacemos lo mismo Que hicimos anteriormente Pero ya no vamos a tocar Do menor Do sostenido menor Lo vamos a tocar mayor ¿Ok? Desde el jardín Corriendo atrás De mí Y yo dejándome alcanzar Tocamos fa sostenido mayor Y yo dejándome alcanzar Sin duda era feliz ¿Ok? Hasta ahí espero que Que vayamos Bien Y yo sin duda Y yo dejándome alcanzar ¿Ok? Sin duda era feliz Y volvemos a A repetir el El verso Era una buena idea ¿Cuál? Era una buena idea Cada cosa Sugerida Ver la novela En la televisión Y contarnos todo Aquí Arpegiamos El Do sostenido menor Jugar eternamente El juego limpio De la seducción Y las peleas Terminarla Siempre Me hice yo Bien Después viene La parte del coro Vamos a A iniciar O la voy a cantar Todo de corrido Pero lento Para que lo aprecien bien ¿Ok? Ahí va Me va a extrañar Al despertar En sus paseos En el jardín Cuando la tarde Llegue a su fin ¿Ok? Esa sería la primera Estrofa ¿Ok? Segunda Me va a extrañar Al suspirar Y ahora Porque el suspiro Será por mí Porque el vacío Me hará sufrir ¿Ok? Si mayor Y otra Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de mí La mayor ¿Ok? Que no se puede vivir así Me va a extrañar ¿Ok? Aquí Me va a extrañar Si mayor Cuando tenga ganas De dormir Y acariciar Terminamos En la mayor ¿Ok? Y repetimos Un poquito La introducción Otra vez Y básicamente Repite lo del Verso anterior Lo que les enseñé Al principio Voy a hacer El coro más lento Para que la aprecien Bien ¿Ok? Me va a extrañar Al despertar En sus paseos En él Por el jardín Cuando la tarde Llegue a su fin Me va a extrañar Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro Será por mí Porque el vacío No hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que no se puede Vivir así Me va a extrañar ¿Ok? Cuando tengas Llegue a su fin Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y hacemos la introducción Como les había dicho Y ya al final Estamos en el coro Y... Que no se puede Vivir así Me va a extrañar Y cuando te Me acariciar Me va a extrañar Y acabaríamos ahí Con la canción ¿Ok? La mayor Aquí Mi mayor Re mayor Y... Terminamos con Mi mayor ¿Ok? Y bueno Espero que les haya servido De mucha ayuda Este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video